Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N, ahí está Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al se luzca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La reina esta noche, esa soy yo Y delicada, pero mira como pasa la noche Mi vida cualquiera llama, yo no yo le saco Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al se luzca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al se luzca La gente me mira y me robo el show Y tengo lo que tú quieras Como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera Aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muévelo Como si tú quieres verte como una nera fina Sube cejas, sube cara y báilalo Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices Please click the link, given in video description For latest price and full specification Thank you for watching Please like, share and subscribe